VIDEOS QUE NECESITAN EXPLICACIÓN Bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, el video de hoy es una temática que pensé que en su momento había hecho Pero me di cuenta que no El trabajo más parecido que hice fue el de fallos en la realidad Pero después nada Así que hoy vamos a volver por ese camino ¿A qué me refiero con necesitan explicación? A videos por ejemplo que son muy locos Y también a otros que hasta el día de hoy, como dice el título, no se les encontró explicación Así que hoy tenemos videos de fantasmas Videos que como dije recién son un poco locos Y todo por eso y nada Nada, si les gusta esta temática Como ya saben tienen que botar el botón de me gustas Y nada, antes de comenzar Les quiero decir que estoy muy feliz con el rendimiento del video anterior La verdad estaba un poco asustado Porque era algo nuevo en el canal Y mi miedo era que no sea muy recibido Más abusamento que son 5 partes Así que nada, ya sé que el video llegó a la meta de likes No hace falta que me los pameen en mis redes sociales Ya me di cuenta Y pronto la voy a subir Así que nada, muchísimas gracias por apoyar Y nada, ahora sí Como siempre la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a 5 grabaciones que necesitan explicación Pero antes de comenzar, como siempre les quiero mandar un solo enorme A toda esta persona que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso o hermosa que salude en mi próximo video Lo único que hay que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chance Dale me gusta a mi última foto Así que nada amigos, ahora sí Como les digo siempre Espero que les guste este video Pero principalmente Espero que se asuste Ok amigos, vamos a comenzar el video Con una grabación que va bien acorde con el título El siguiente metraje fue subido a la plataforma de TikTok Una persona venía por una carretera Cuando de golpe se topa con un suceso Que le abren los ojos así Para tanto Mejor vieron ustedes que seguramente les va a pasar lo mismo Ok, ya sé lo que están pensando Esto está súper editado Desde ya te digo que no Para comenzar, si estuviese editado No estarían los autos detenidos Y con la auto me refiero al que está en el otro carril Y al que está delante Después se puede ver que la chica mueve la cámara Hace zoom y el vehículo no se ve como si fuese añadido Así que amigos, ustedes ¿Qué explicación le encuentran a esto? Comenten en la caja de comentarios El siguiente caso nos lleva a una grabación hecha por una cámara timbre De una casa que está ubicada en una zona rural Bueno, ¿y qué pasó? Pasó que una tarde Esta capturó a un hombre Que por lo que se ve buenas intenciones no tiene Es más, este actúa de una forma Hasta que se da cuenta que la casa tiene una cámara Mejor vean el metraje y después charlamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como vieron para comenzar La casa se encuentra en una zona rural Lo que esto quiere decir Que por ahí viven muy pocas personas Después, ¿qué es lo que querían hacer? Porque como vieron, el hombre estaba chequeando si había alguien en la casa Y la mujer seguramente venía de ver el otro lado ¿Acaso querían robar? ¿Matar a los que viven ahí? Por algo el hombre cuando ve la cámara se agarra la cabeza A ver, con esto se puede abrir un gran debate Porque a ver, si yo fuera ladrón y tengo en vista una casa No voy a asomarme de esta manera Pero bueno, a ver, ese es mi pensamiento Capaz esta gente roba así A ver, que la estoy haciendo larguísima ¿Ustedes qué creen que querían hacer estas dos personas? Como yo se ven abajo Momento fantasma El siguiente caso nos lleva a Tailandia A un video grabado por una dash cam Una persona iba muy tranquila por una carretera Cuando de golpe atropella a una persona O algo así Veamos la grabación Yo tampoco lo entiendo Como vieron al comienzo parece que es una persona Pero como vieron el vehículo la atravesó Y nada, como vieron eso se formó de la nada No es que al fondo de todo se veía Porque si no creo que el vehículo hubiera frenado O por lo menos lo hubiese esquivado No sé amigos, ¿ustedes qué opinan? Fantasma, reflejo del auto, edición ¿Qué creen? Con el siguiente caso no me quiero alejar mucho de las carreteras Porque hay dos videos en particular Que a mí personalmente siempre me llamaban la atención Y ya que estamos en esta temática Me gustaría incluirlos y que les busquemos una explicación abajo El primer metraje es de un hombre que se encontraba viajando por la noche Y de la nada se topa con esto Ok, seguramente censuré algo Porque si no YouTube Igualmente el metraje es muy claro Es una mujer que se estaba acuchillada Esto igual me parece que en algún momento lo mostré en el canal Pero hasta el día de hoy me hace entrar muchas dudas Es real, falso, fue explicado No sé, si ustedes saben algo ya saben lo que tienen que hacer Después hay otra grabación que es muy popular Que es esto Gracias por ver el video No sé, no' narcissist No sé, no me hace dejar No sé, no me hace esto No sé, no me hace 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 No sé Con este sí me tuve mis dudas ¿Es falso? ¿Es real? ¿O qué? Lo que a mí me llama la atención de este metraje Es que nos pide la chica a Evina Fogata ¿Cómo no se quema? La verdad no sé El último caso de hoy es un video un poco viejo Pero lo que le pasó al protagonista es muy perturbado Todo esto nos lleva a Jamaica Un niño que es el que están viendo en pantalla Empezó a ser víctima de un supuesto fantasma Es más, no es que él decía Me está atacando un fantasma y nadie le creía No, los supuestos fantasma los atacaban enfrente de todos Sí, ya sé, parece muy loco lo que estoy contando Y a simple vista parece mentira Pero miren lo que pasó cuando los medios fueron a hacerle una nota El niño 11 años dice que está siendo hauntado por un esposo ¿Sí? Sí ¡No! 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 ¿Ustedes qué explicación encuentran en esto? En serio, yo desde ya abro el debate Si ustedes saben de algo, me gustaría que lo comenten abajo Yo por lo que veo, el video no tiene pinta de estar editado Además, ustedes saben que el video más viejo sea, para mí, más creíble es Pero nada, como les dije, abro el debate Ustedes deciden, ¿esto es real o fake? Como les digo siempre, comenten abajo Así que nada amigos, de esta manera voy a finalizar con el video Si les gustó, como se les puede dejar un buen me gusta en el canal Obviamente activa la campanita de notificaciones Y descomparte el video con los amigos que me ayudan muchísimo Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se los dejo en la descripción de este video Así que nada más gente, me llamo el Julio de la Pala Me despido y nos vemos en el próximo Chau Chau